Una vez más, estamos en Acción de Gracias. Ya llevo más de cuatro décadas celebrando Acción de Gracias y se lo debo a la persona que me enseñó que en ese día hay que dar gracias por todo lo que uno ha recibido. Y esa persona es Connie Méndez. La persona que me enseñó a mí la metafísica día a día, que me corrigió mis defectos, que me enseñó a hablar metafísicamente, que me fue enseñando cómo hacer una mente positiva, me enseñó los rayos, los maestros, que tengo a Dios por dentro, que es el Cristo interno. Me enseñó todo lo que yo quería saber para construir de la mejor manera esta encarnación que Dios me regalaba naciendo en Venezuela. Y por eso quiero, en el Día de Acción de Gracias, de todos los días de acciones de gracias, primero que nada darles las gracias a ella. Porque uno no es discípulo de un libro, uno no es discípulo de unas palabras que uno lee en una parte, por muy lindas que sean, por muy constructivas que parezcan. El maestro de uno, el maestro espiritual de uno, así como el maestro de la escuela, que fue el que le enseñó a uno las letras y lo corrigió a uno, cómo enderezar la A, cómo hacer la B, cómo hacer la C, el verdadero maestro espiritual es el que te corrige a diario, el que te habla, el que está pendiente de tus problemas para solucionártelos, el que está pendiente de que tú progreses, el que te dice el consejo oportuno que debes llevar a cabo para que vivas mejor. Ese es tu verdadero maestro. Y hay personas que se ilusionan creyendo que son discípulos de este o de otro maestro porque leen sus libros. No, es el que día a día se ocupa de ti. Y por eso, en este día de acción de gracias, gracias Connie, por todo lo que tú me has enseñado. Connie Méndez, a su vez, fue alumna del maestro Saint-Germain. Y yo al maestro Saint-Germain le tengo mucho que agradecer, pero lamentablemente de él solamente he tenido las palabras de sus libros. Él nunca se sentó conmigo a corregirme, a enseñarme absolutamente nada. Fue a través de Connie. Pero él sabe que a través del agradecimiento que le doy a Connie, como una cadena, le llega el agradecimiento a él. Y a su vez, de él, pasa este agradecimiento a toda la jerarquía espiritual y sobre todo a la cabeza de todos los maestros ascendidos, que es el Lobos Planetario, el Señor Gautama Buta. Y a través del Señor Gautama Buta, a Dios, que es la única fuente de vida, de energía, a la cual nosotros debemos darle gracias en conjunto a todo lo que nos sirve cada día. Y por supuesto, aquellos seres que oportunamente nos han brindado servicios, amor, apoyo, nuestros padres, nuestros familiares, nuestros amigos, nuestros compañeros de trabajo, el Día de Acción de Gracias es un día para agradecer. ¿Y cómo se agradece? No diciendo solamente gracias. Se agradece teniendo gestos, teniendo acciones de agradecimiento, complacencias con aquel ser que nos ha dado algo. Dar y perdonar es divino. Por eso, en este Día de Acción de Gracias los invito a dar y perdonar. Amén. ¡Gracias!